¿Qué tal mi gente linda? Muy buenas noches. Estamos acá por cuarta vez en esto de la entrevista. Yo la verdad que soy nuevo en esto, pero bueno, estamos tirando pa'lante. Quiero agradecer con José Mica por darnos el espacio otra vez. Estamos acá con un artista, un nuevo exponente en esto de la música urbana, Chimpotano Neto. Un aplauso para Lion. Muy feliz mi brother de estar acá en casa, mi hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, agradecer por el espacio, sobre todo José Mica, gracias hermano por el espacio. Bueno, nada, contarles sobre mi nuevo tema, mi tema oficial que acabo de grabar. Lion, la calle, ya lo pueden encontrar en cualquier dispositivo, buscándolo en YouTube. Gracias a Dios, ha tenido buena acogida. Esto se dio gracias a la compañía. Buena acogida, hemos visto dos mil visitas en un día a mi brother. Sí, para ser un artista nuevo, la verdad que es para ti, debe ser un... Sí, hermano, gracias a Dios, como les digo, tuvo buena acogida. A mí me gusta la música, me gusta componer, me gusta la poesía desde muy niño. Y gracias a Dios, ahora se pudo grabar, ¿no? Grabar mi primer tema. ¿Dónde lo grabaste, mi brother? En la compañía Music For Me. Bien, mi hermano. ¿Qué te ha producido? Ah, DJ Ben, hermano. Un duro, un duro. Ahí salió ese tema, salió como lo esperaban. Le sacamos videoclip. ¿Quién te grabó el videoclip, mi brother? Ah, mi pata hueco. Hueco. Tal vez mucha gente lo conoce. Un ex integrante del grupo Homicidio Bando, que también produce. Produce, saludo, bonito, respeto. Nada, hermano. Contentísimo, contentísimo y feliz de la acogida que tuvo el tema, ¿no? La calle, el lion. Mi brother, yo lo vi. Yo estoy aquí en la casa. Fue, me entré y estuve para el estreno. De rojo y papá. Buena edición de video. Buena edición de audio. Buen trabajo, buen producto. Elegante, mi hermano. Feliz, feliz, feliz de tenerte acá, mi hermano. Cuéntanos, mi hermano, ¿qué proyectos tienes de acá en adelante? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que la gente va a esperar? ¿Qué es lo que se viene a esperar? Buenas, hermano. Como veo yo las cosas, hermano, agradecer en primer lugar esta entrevista, que quiero que quede marcado como el inicio de mi carrera en esto de la música. Como te dije hace un momento, desde mi niño siempre me ha gustado la música. Ahora, gracias a todos, se dio. Ahora estoy componiendo y vamos, estamos produciendo mi nuevo EP, que va a salir con los dos temas. Sí, hermano, y nada, hermano, a darle duro, seguir, como se dice, componiendo, relacionado a mi vida, a lo que se ve día a día, ¿no? Va, 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 la calle, la calle ha marcado. Nosotros ya no nos conocemos a algún tiempo. Sí, hermano, ya son, ¿qué? ¿10 años? 10 años casi, ¿no? 10 años, hermano, y muy chiquillo. No hemos conocido Chihuahua, mi hermano. No, la gente no sabe, tenemos un temita por ahí también con toda la gente. Sí, hermano, también hablar sobre eso, grabamos un feed entre varios y el tema se llama Gata. Está duro. Está duro, 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 duro y bueno, siento que ese tema también va a dar la hora total, hermano, total. Sí, es un reventón ahí, la gente lo va a esperar, lo va a hacer un videoclip. Sí, hermano. Saludos para toda mi gente ahí. Saludos, sí, espero que les guste, ¿no? Sí, eso es lo importante, ¿no? Que la gente sepa, vea lo que estamos trabajando porque lo estamos haciendo original, lo estamos haciendo real, es un trabajo árduo, no es que un grau y ya está. Sí. Le ponemos empeño y dedicación, mi gente. Se ha visto el resultado ya, estamos en eso, mi gente. Muy feliz, muy feliz. Y bueno, sobre todo, sobre todo, hermano, darle y que se sepa, muy pocas veces se ha visto el talento chimpotano, ¿no? Muy pocas veces se han tratado por lo que somos provincia, tal vez. Exacto. Quiero que salga a flote el hecho de que en Chimpote también hay talento, tenemos buenos exponentes, respeto, un Mao, conozco varios y nada, hermano, Chimpote tiene su talento, tiene su talento, buenos compositores, tenemos también excelentes productores, DJ Benz, lo conozco hace poco, una excelente persona, bravo en lo que hace, bravo, bravo, bravo. Y ya va a salir a flote, creo, ¿no? Sí, sí, estamos acá, hemos acompañado también de nuevos talentos, Tacher como un brother que también le mete duro. Ah, el señor, sí, no, ese es mi mejor amigo y tenemos, empezamos juntos en esto de la improvisación, la composición, un duro también, también va a sacar su temita nuevo. Sí, 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 la escuchaste también ahí en la productora Music for King. Sí, estamos trabajando ahí en la productora Music for King, estamos sacando adelante nuestros proyectos en esa compañía, mi gente, si quieren grabar sus temas, ya saben dónde. Sí, DJ Benz. Ay, ok, excelente. Excelente, doctor. Mira, mi hermano, de aquí en adelante esperamos, este, trap, reggaetón, rap, ¿qué es lo que me ha enfocado tu boca, pepe? De todo, de todo, de todo, hermano, de todo. Yo ahora quiero meterle al trap, al reggaetón, al danzo, ¿me entiendes? Entonces, quiero sacar todo, quiero sacar tema romántico. Bien, 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 bien. Estoy enfocado en todo eso, hermano. Bueno, el último, ahora con DJ Benz, estamos en eso de un temita que voy a sacar, tipo romantiqueo en reggaetón, manito, ¿no? Va, un saludo a, dile a la gente de las redes para que esté al tanto de tus nuevos proyectos, tus redes, lanzalos, mis brazos. Bueno, mis redes, Facebook, Elmerleón, MC Lion, Instagram, Elmerleón, me pueden encontrar. Va, mi hermanito, queremos escucharte, queremos tener el agrado de escuchar el tema de la calle, y lo podrías soltar acá en esa entrevista. Manito, el DJ, pon la base ahí o pon el tema y mi brother lo va a soltar. Va, va. No creo en mi esquina, con el ingreso ya lo sabe, es que esto el barrio domina. Somos las LCS, los más duros así les pese, demostrado muchas veces, sin tantas entupideces. La calle tome y respaldo, somos nosotros no estamos jugando, con mil metales si hay algo, mucho dinero contando. Todos esos billetes disfruto, invierto desde pequeño, mientras va creciendo el sueño. Eso lo sabe todo el mundo, el mismo loco de siempre, pero con más sueños que antes. No crees nada ni nadie. Venirte a los líos, le habla a los míos, adicto al desafío, marcando el camino, llenando bolsillos con todo lo que yo. Llego de enemigo y momentos muy bien. Loco, mente que volví, esto es más fuerte, querido entre tanta gente, con lo mismo loco de siempre. La calle ya sabe el mío, la calle ya sabe el mío. Estoy dejando atrás a algunos socios, pero sigo viviendo el juicio. La calle tome y respaldo, socios no estamos jugando, con mil metales si hay algo, con mucho dinero contando. Todos esos billetes disfruto, invierto desde pequeño, mientras va creciendo el sueño. Eso lo sabe todo el mundo. La calle ya sabe el mío, la calle ya sabe el mío, la calle ya sabe el mío. Bueno, no sé, te gustó, hermano. Bien, cliente, puta madre, mi brother. Qué tal de aquí los hermanos. Dándole, hermano, dándole, dándole. Con mil visitas en un día, mi hermano. Sí, hermano, gracias a Dios, gracias a la gente por la acogida. Bueno, hermano, le trabajé duro y damos resultados, hermano, ¿no? Damos resultados. Sí, sí, la música habla por sí sola, mi hermano, eso tenemos claro. La verdad que... Muy a gusto de tenerte acá, mi hermano. La gente ya sabe, la calle, live, ok. Así lo pueden encontrar, ¿no, mi brother? Sí, hermano, cualquier dispositivo en YouTube lo pueden buscar. En todas las plataformas, hermano. Ok, mi gente linda, ya para cerrar, dile algo a la gente, lo que tú deseas, mi hermano, para cerrar esta entrevista. Bueno, está de mal decirle, agradecerle a todo el mundo, a toda la gente chimbotana, a toda la gente de todo el Perú, por la acogida que me dieron en mi tema. Se vienen cosas nuevas, cosas buenas. Y nada, hermano, soy un tipo que le gusta darle duro, duro, lo que me gusta y nada, todo para complacer a la gente, a los oyentes, que es como te digo, lo que se quiere, hermano, lo que se quiere. Así es, así es. Y nada, gracias, gracias, respeto, respeto para José Pica, por el espacio que nos da acá a los artistas chimbotanos. Agradecer sobre todo, hermano. Y se viene un nuevo temita, reggaetón, tipo romántico. Ey, atentos ahí, también se vienen gatas. Ey, para toda la gente. Con el tema de gata, con todo, lo de Music for King, hermano. Más nada. Bueno, un aplauso para Lion. Tenemos entendido a mi brother, que también estás trabajando en Music for King, te está produciendo bands. Aparte del tema de la calle, ¿tienes algún proyecto más así que nos puedas mostrar? Sí, hermano, recién estoy trabajando en un tema que se va a titular Diles. Diles. Es un tipo de reggaetón romántico, hermano. A mucha gente le gusta el romantiqueo. Entonces, me enfoco en ese tipo de vivencia de todo el mundo, hermano. Claro, claro. Entonces, yo le compongo, hermano. Yo le compongo, hermano. Y ese es mi nuevo tema que voy a soltar, Diles. Nos gustaría que nos puedas soltar un pedacito. Claro, hermano, le puedo soltar un pedacito ahí para que más o menos sepan cómo va a ir el temporario. Claro, claro. Para nosotros va a ser un agrado escucharlo. Bueno, este temita es para ese tipo de gente que tiene un amor y a veces es complicado, ¿no? Vaya, vaya, mandito. Diles. Va a ser producido en Music for King. ¿Music for King? Ya dijiste, Benz produciendo. Va. Sí, hermano. Este tema dice algo así. Cuéntale a tu madre la locura que hicimos. Y dile a tu familia que como yo no hay ninguno. Dile a tus amigas que extrañas a este bandido. Y que mi beso y caricia te llevaron a otro mundo. Dile que me ama, que me quiere y que me adora. Que sin mí tú ya no puedes y que me piensas todas horas. Dile a tu país que no es lo mismo estar sola. Que tú la ganas de estar conmigo no controlas. Cuéntale. Que no es lo mismo estar con él. Que en la noche reclamas mi piel. Esa mía que tú quieres ver. Ahí en tu cama. Cuéntale. Cuéntale. Que no es lo mismo estar con él. Que en la noche reclamas mi piel. Esa mía que tú quieres ver. Ahí en tu cama. Cuéntale si dile. Que hombre hay miles. Pero que no compare. Que nadie te va a ver. Como te dice. Se recuerda de estar bien. Que yo vea que el hombre que a ti te volvió a morir. Una noche loca de vida. Oh hermano. Así vente vida. Manito. No sé. Eso es algo que estoy trabajando. Eso va manito. Sí hermano. Esas palabras están juntadas. Están bien hechas. Cuenta composición. Mi padre. Eso es lo que fue la esencia. Sí hermano. Bueno hermano. Como te digo. Pero a mí me gusta la poesía. Me gusta la composición. Estoy trabajando en ese nuevo tema. Espero que sea el agrado de toda la gente. Que tenga la misma movida como un tema a la calle. Claro. Cuéntanos. ¿Cuánto tiempo tienes en esto de la música cultural? Bueno hermanito. Tú sabes que desde que te conozco. Me gusta eso del freestyle. El rap. El hip hop. Yo creo que todo artista que compone empieza por ahí. Con lo del rap. El hip hop. El freestyle. Entre barrios. Entre amigos. Como les dije hace un momento. Yo empecé en esto junto con mi pata de mi barrio. No. Yori. Yori. Hombre artístico. Un saludo para Yori. Un saludo hermanito. Un respeto. Y nada hermano. Desde muy niño. Desde muy niño me gustaba todo esto. Lo que es la poesía. Va mi hermano. Estás inspirado por ahí. Sí hermano. Se te invita la... Tienes tu historia. Tienes tu historia hermanito. Tienes tu historia. Se te invita lo tenía hace mucho tiempo. Pasa que yo hermano. Hace mucho tiempo componía. Me gustaba hacerlo. Como si empiezas en la casa. Encerra a uno mismo. Con los amigos hermano. Me gusta esto. Quiero componer esto. Sí hermano. Métele. Está bien. Y gracias a esa obra. Como te digo. Se presentó Music for King. Va. Nos acogió a mí. Yori. Y mao. Y otros artistas más. Así es. Ahora estamos produciendo hermano. Produciendo lo que nos gusta. Que es la música. Es la verdad. Es cierto eso que tú dices. Porque de todas empezamos en casa. Porque yo la verdad que. Como que me sorprendió. Cuando escuché este tema en la calle. Dije. No. Fum. Lo encontramos en el estudio. En el estudio. Lo encontrábamos. Sí hermano. Y no. Yo la encontré a el mamo. Así justo estaba grabando su tema. Lo que me impactó también fue el brother. Que fue un. Estaba como que agarró el cuaderno. Tip. Pues ahí de momento hermano. De momento. Sí hermano. En el momento ahí se creó un verso. Que sí. 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 Sí marcó. Eso del. Este. Sigo viviendo del dinero sucio. Sigo viviendo del servicio. Sí. Todo el mundo sabe. Yo creo que todo el mundo que vive en la calle. Conoce todo lo que es la vida en la calle. En la vida. Como se dice. En los callejones. En las esquinas. Y nada hermano. Me imprimé eso. Como se dice. Nací criado en la ciudad del crimen. Oh. Unicreto. No mi brother. Unicreto. Manito. Para los que no me conocen. Yo soy de Unicreto. Un barrio nuevo Chimbote. Así es mi brother. Respecto para mi barrio hermanito. Respecto para la calle. Estamos dominando con la calle. La Victoria. Sí hermano. Bueno. Mi tema en realidad hermano. Es. Tiene una acogida por lo que. Es dedicado a la gente de mi barrio. Entonces yo he sido criado en mi barrio. Para los que no saben. Tiene un nombre no. La calle. La calle. Entonces somos varios grupitos. Ahí la calle en todo el Perú. A nivel nacional. Para los que saben. Y nada más. Nos tuvo la acogida. Que todos pueden ver. En los vistas que tienen. En los suscriptores que tienen. Y así mano. Seguimos dándole duro. ¿No es eso? Nada hermano. Que duro mi hermano. La verdad que. Ya estamos acerca de. De finalizar esta entrevista mi hermano. La verdad que muy contento. De tenerte acá. De haberte escuchado. De haberte compartido. Muy contento también. De haber realizado ese fin contigo mi hermano. Si hermano. Te mata. Te mata. Bravo. Te mata. Mucha gente ya lo está escuchando. Ya por la maqueta que tenemos. Claro. Lo hemos repartido por ahí también. Si. Claro. Para que vaya teniendo acogida como tiene que ser hermano. Ese tema lo va a grabar José Pica. Ah si. Lo va a producir el video. El videoclip. Lo va a grabar ahí. Respeto marito José Pica. Ey. Un saludo para toda mi gente linda. Mi hermano. Bueno. Un aplauso para mi brother. Respeto con todo. Respeto con todo. Decirle a todo el mundo que le gusta la composición. La música. Que lo sigan. Que lo sigan. Todo. Yo siempre tengo un verso hermano. Que me acuerdo toda mi vida. Todo en la vida empieza por un sueño. Todo empieza por un sueño. Y gracias a Dios. Gracias a la gente que me está apoyando. Se está realizando. Se está realizando. Esa es hermano. Esa es el camino que tú cojas. Yo te voy a dar los mejores éxitos. Mi brother. Para que te vaya elegante. En este camino de la música. En este trayecto. En tu carrera musical. Mi hermano. La mejora mi hermano. Sin nada más que decirte. Respeto marito. Un gusto. Respeto a toda la gente que permite estos espacios. José Pica. Un malo. Respeto hermanito para todos. Muchas gracias por este ambiente. Donde uno puede expresar la música que tiene. El talento que tiene. Todo bien hermano. Respeto para todos. Así es hermano. Están los reyes con los reyes. Dile tus redes sociales ahí a la cámara para que la gente pueda. Bueno. La gente que quisiera buscarme. Que quiere buscarme. Que me va a buscar. Elmer León. MC Lyon en Facebook. Elmer León en Instagram. Y nada manito. Respeto. Respeto y saludos para todo el mundo humano. Para todo el mundo humano. Así es mi gente linda. Yo también quiero invitar a que te sigan en mis redes sociales. Hermanos la clave. Estamos acá. En esto. Empezando. En esto de las entrevistas. Dando el espacio. A la gente que realmente está rompiendo mi hermano. En esto de la música. Porque no todo es la capital. También acá en esto de las provincias. Acá en Chimbote en especial tenemos un talento innato. Muchas gracias de corazón hermano. Respeto. Respeto. Saludos. En el tema de Iles. En el tema de Iles. Sacando una fotita a ver mi brother por ahí. Dale hermano. Dale dale. Con todo. Con todo. Gracias.